Auspicia en nuestro programa, Flicha Bus. Estaciones de servicio Shell de Capri Hermanos, venta de combustible y lubricantes. Córdoba Capital, Las Junturas, Colonia Carolla, Jesús María, Villa del Rosario. Deporte Marcial TV ¿Qué tal? Televidentes, llamantes de las artes marciales. Un nuevo programa de Deporte Marcial TV aquí con un invitado de lujo. Antes, agradecemos a Casa Corujo que nos está vistiendo toda esta temporada. ¿Qué tal? La fachita que tenemos hoy con el saco verde petróleo. Ahí en la calle River Indarte 81, exclusividad en ropa de hombres para su alquiler. Ahora, le vamos a pasar como venimos haciendo semana a semana y que se siguen sumando instructores y maestros de artes marciales, direcciones. Por ejemplo, la dirección de Julio Varelier, si querés practicar Kung Fu o Wing Chun, ahí en calle Lima 487. MMA en el dojo de Leonardo Fernández, en el kilómetro 8 y medio de Camino San Carlos. Y si te no, tenés una serie de profesores e instructores de Taekwondo ITF. Por ejemplo, Luis Velastiquí en Coliseo Gym Tucumán, 255. Taekwondo en la parte de Leo Posadas, también ITF en el gimnasio Cronos, Colón 735. Y si no, lo tenés a Cristian Juárez en el gimnasio Imagín, en Boulevard 385. No te olvides, tenemos la remerita que vamos a estar mostrando ahora en la pantalla, que vamos a estar regalando. Ya regalamos una a Silvio Ferrucci. Vamos a regalar otra remera más, original de la casa de Ferrari de Shell, ahí de Capri Hermanos. Ponete en contacto al teléfono 155-115-915. O si no, podés entrar al Facebook. De Deporte Marcial te voy a poner me gusta. Ahora vamos a ver las direcciones de Juan Ávila, también de Taekwondo ITF, Corrientes 333. Y si no, podés practicar Karate Do, del profesor Sergio Rodríguez en Rafael Núñez, 5746. Y este seminario que vamos a tener próximamente ahora, el 25 de julio, el 25 de julio Seminario de Capap, ahí en el gimnasio de Daniel López Rufino Cuervo, 1252. Haciendo esta presentación, nos vamos a recibir nuestro invitado especial, un referente del Karate Do, no solamente en Gorda, sino en la Argentina. Vemos la presentación y ya estamos con él. Bien, seguimos acá en Deporte Marcial TV con nuestro invitado especial. Lo tenemos hoy a Sensei Mariano Melfi, séptimo dan de Karate Do de la Escuela Kobayashi. ¿Cómo estás Mariano? Bienvenido a Deporte Marcial TV una vez más acá. Bueno, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Primero que nada, agradecerte acá en público a los televidentes, que fuiste uno de los maestros que se hizo presente acá cuando hicimos la promo que está saliendo todos los días de Deporte Marcial junto con Darío Copodacua y otras casi 30 personas más que se tomaron la molestia un día de semana para venir acá a Deporte Marcial. Así que yo, de parte mía y de la provisión, agradecerte Mariano que pudieron venir. Bueno, yo de mi parte y de mi escuela agradecerte la invitación de tenernos en cuenta como una de las escuelas de Karate de acá de Córdoba. Bárbaro Mariano, pero ahora nos vamos a meter de lleno lo que pasó el fin de semana, por lo cual yo te invité para que estuvieras hoy acá en Deporte Marcial TV donde hubo un seminario y exámenes de Karate de Caudo a nivel nacional y también tuvimos visitas de Chile y de Uruguay. Contanos un poquito de eso. Es así. Bueno, tuvimos el... nosotros todos los años hacemos el cumpleaños de la escuela y donde hacemos el seminario anual, la reunión de instructores y hacemos los exámenes anuales. Bárbaro. Todo lo que vos vayas diciendo va a ir... nuestro director va a ir poniendo imágenes para que la gente pueda disfrutar y apreciar esto que hicimos el sábado, que tanto ustedes tuvieron horas, sábado y domingo. Sí, estuvimos el sábado de las 9 y media hasta las 12.30 y de las 14.30 hasta las 19 horas con todo lo que es la práctica para todos los kiutos, las categorías, los niños, los adultos y después para los instructores. Y el domingo por la mañana de 9.30 a 12.30 los exámenes. Previo a lo que fue el partido de la Selección, Mariano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estuvimos ahí también. Mariano, contanos un poquitito de la primera parte donde estuvo lleno de niños y que fue una clase hermosa lo que hicieron ahí. Sí, bueno, la primera parte siempre hacemos con los niños que en realidad es a los que más les prestamos atención en esa parte del seminario con todo lo que es las técnicas básicas, todo lo que son los catas básicos, las correcciones y bueno, nada, la práctica de catas, de algunos bunkai y un poquito de koudo que nosotros a los niños le hacemos un poquito de introducción al koudo que es la parte de armas. Un poquito, bueno, eso justamente quería explicarle a nuestros televidentes. En karate 2 se designa la parte de koudo al manejo de armas. ¿Qué armas puede ser que manejemos? La tonfa, el palo, que sería el bo. El bo, el nunchaku, el sai, el kama, que es la hoz. La hoz. Y el teco, que es como una manopla de hierro. Claro, porque si no, muchas veces en diferentes estilos, Mariano, tenemos que el koudo va por un lado, la parte del trabajo de las armas y la parte, por ejemplo, en karate 2 por otro. ¿Ustedes en la escuela de la kawaiashi ven todos juntos? No, nosotros tenemos alumnos que no hacen koudo, lo principal es karate, pero bueno, tenemos una rama oquinagüense koudo, yo represento en Córdoba junto con Leandro Moreno, al maestro Ija Cotaro y a Mario Ramundo, que está en River, nuestra central en Argentina, en el Club Real Play. Y bueno, nosotros le damos la posibilidad a los alumnos que quieran hacer koudo y que lo practiquen. Inclusive tenemos gente que no es de nuestra escuela y practica koudo con nosotros, es independiente de la parte de karate. Y volviendo al tema del seminario, con la parte de manejo de armas y koudo, con los niños, ¿cómo se sienten los niños cuando empiezan a palpar, empiezan a trabajar con un arma, con un palo, con un chaco o algo de eso, que se animen? Sí, es algo, si bien inclusive hasta para los grandes es un poco raro al principio cuando recién comienzan, para los niños es todo una cosa que les llama mucho la atención. Y hay armas que no les hacemos hacer, por ejemplo el Sai no hacemos con los niños, los Kamá, que son la OS, no hacemos con los niños. Hacemos básicamente con el Bo, un chaco y un poquito de Tomfam. Claro, porque podemos utilizar simil a lo que es una verdadera arma, porque podemos hacer de goma o de madera, como un palo, que no puede ocasionar un corte como puede ser cualquiera de las otras armas que ya son complicadas para el manejo hasta de un grande. Sí, sí, sí. Terminó el seminario de los niños, que estuviste como así, como ciento y pico de chicos ahí. Sí, más de cien. Hermosa, hermosa la cantidad de chicos, hicieron el receso y empezó la clase para danes y maestros también, porque vi ahí unos quintos, sextos danes también. Sí, séptimos también. También séptimos. También séptimos, sí, vinieron de casi todas nuestras sucursales, Bariloche, General Roca, Neuquén, Cipolletti, Buenos Aires, bueno, los que tenemos aquí en Córdoba, Santa Fe, Rafaela, tenemos algunos de Sunchales, bueno, estamos expandiendo bastante estos últimos años. Y como mencioné yo hace un rato, Mariano, vino unos instructores de Chile y de Uruguay. Sí, tenemos sucursales en Chile, recientemente abiertas con el ciense Matías Givert, y en Uruguay con el ciense Juan Barreiro, y en Brasil tenemos uno con Enrique Fernández. Bárbaro, ¿y cómo fue? ¿Qué desarrollaron, en qué actividad desarrollaron cuando se hizo este seminario, que ya era para cinturones avanzados y tos grandes, no había niños? No, no había niños. Bueno, empezamos con la parte básica, las aplicaciones y las variantes, lo que serían los cusurés de la parte básica, los catas, las investigaciones, lo que nosotros llamamos buncay, que son los análisis de cada cata. Circulares y análisis. Circulares contra tres o contra cuatro y frente a frente. A ver, para explicarle a nuestros televidentes, cuando se menciona o cata o formas, que son combates simulados, después la aplicación es cuando se le designa un circular o un análisis, que significa que un cata puede tener 20, 30 movimientos, pero un análisis puede tener mucho menos pasos, mucho menos movimientos, y es más concreto, es lo que usamos realmente. ¿Está bien así, Mariano? Sí, sí, también es que se desglosa cada parte del cata y se analiza su aplicación al combate. Exactamente. Eso sería la definición exacta. Y con respecto al nivel técnico que pudiste apreciar de todos los representantes de las diferentes sucursales de la Escuela Kobayashi. Bien, los vi bien, y de hecho hubo el instructor de Rafaela, que fue una sorpresa para él porque no sabía que rendía, rindió para sexto DAN, hubo el instructor de Uruguay, rindió para tercer DAN. Así que, bueno, bien, buen nivel. Cada uno en su línea porque tenemos instructores que son primer DAN y tenemos instructores que son séptimo DAN. Entonces, cada uno en sus requerimientos, de acuerdo a la categoría y tiempo de práctica, rindieron lo que se esperaba. Bárbaro, pero ahí ya nos metimos en lo que fue prácticamente toda la mañana del domingo, donde se desarrollaron todos los exámenes. O sea que hubo hasta sexto DAN exámenes. Hasta sexto DAN. Hasta sexto DAN. Mariano, aprovechando que tenemos las cámaras acá, yo vengo dando los lugares donde vos das clases, pero aprovechándote, si hay alguien que le gustó lo que está viendo, le gustó las imágenes, le gustó el nivel, que yo sé que, como yo dije el día del programa, la presentación, que conocemos, si quiere alguien entrenar, podrías darnos acá a nuestros televidentes las direcciones donde dan clases ustedes. Sí, aquí en Córdoba tenemos en el Cerro, en la Avenida Cordillera y Martel de los Ríos, tenemos el gimnasio Tiempo Vital, ahí estamos martes y jueves, y lunes, miércoles y viernes estamos en el complejo La Pelota No Se Mancha, en Marte Quiroz, casi General Pass. 3.693. 3.693, gracias. Y después tenemos un dojo del instructor Walter Valdés en Jofre, y tenemos otro nuevo de una instructora que es Cuarto DAN, que está ahí en Jofre también. Y si nos vamos un poquito en el tiempo, ¿qué cosas tenemos de la Escuela Kobayashi de acá en adelante, de julio en adelante? Y tenemos Nacional de la Federación Argentina Okinawense Karati Cobudo, acá en Córdoba, en el Polideportivo General Pass. ¿Fechas? 17 de agosto. Bárbaro. Vamos a tratar de estar con nuestras cámaras ahí de deporte marcial. Porque estamos rankeados para el Mundial de Okinawa del año que viene. Ah, qué interesante. Yo estoy en mi categoría, estoy primero, así que no me lo puedo perder. Obvio que no, obvio, más vale. Y después tenemos, bueno, seminarios y exámenes en varias sucursales de Kobayashi, en General Roca, provincia de Río Negro, en Bariloche. Tenemos Montevideo, tenemos la apertura oficial de la sucursal de Chile de Matías Givert, y después tenemos exámenes en Rafaela también. Y para el año que viene me contabas detrás de cámara que vas a traer un maestro de Kobayashi. De Japón, digo. Sí, vamos a traer, por medio de la asociación de Kobudo que formamos, junto con el sensei Mario Ramundo y con Leandro Moreno, el Polideportivo General Pass, y Luis Arrieta, vamos a traer al maestro Mitsutada Ija, que es el referente nuestro en Okinawa de Kobudo. Mirá, bueno, pero eso ya para el 2015, ya. Para el 2015. 2015. Mariano, como siempre agradeciendo la visita de un maestro como vos y un referente, yo me recuerdo siempre cuando te conocí en el torneo de cinturones negros allá en el 2007, donde de los 100 campeones que habíamos organizado con la productora de Deporte Marcial TV, donde todos nos quedamos asombrados por excelente nivel, así que agradecerte tener acá hoy un gran maestro. Bueno, muchas gracias por tus conceptos y por, bueno, por tenernos en cuenta y dar a difusión nuestro pequeño trabajo desde nuestro lugar. Gracias, Mariano. Gracias a vos. Nuestros televidentes, no te olvides, querés participar y llevarte estos dos viajes, coche-cama de la empresa Zenit a Mar del Plata, participá, mandanos un mensaje al 155-115-915, o si no, lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook, ponés Me Gusta en Deporte Marcial, y ya estás participando, vamos a regalar estos dos pasajes. Y vamos a recordarte que estamos dando las clases de Tang Sudó, allí lunes y miércoles de 20 a 22 horas, en la Facultad de Ingeniería, perdón, allí los lunes y miércoles de 20 a 22 horas, Vélez Arfil, esquina Duarte Quiro. Te esperamos para que puedas compartir. Llegamos así a este final de un excelente programa con mucho contenido que hemos tenido con Mariano Melfi. Lo pedís, lo tenés. Nos vemos la semana que viene. Chao. Lo pedís, lo tenés. Carnicería La Cabaña es sinónimo de calidad. Atendida por sus dueños, especialistas en carnes. Felt Pax, 1204, teléfono 480-5648. Deporte Marcial TV Transcriban aéreo de fuck inscríbete. Apretendida por sus dueños,起 Holopla,